Vamos a conocer todos los puntos de acuerdo a los que llegamos en esta mesa de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial. Entre algunos de estos es la parte de una mesa de trabajo que sostendrán la próxima semana con Gobernación Municipal, el compromiso de hacer una estrategia que en un plazo de estos tres meses se logre hacer una reducción de comercio ambulante en las zonas periféricas al centro, de al menos 100, es decir, estamos especulando que podemos alcanzar más, pero el compromiso es al menos este. Y en esta misma mesa de trabajo...